Ok amigos aquí estoy mostrando esta mesa, es una mesa de cedro, de cedro, se presta el color, se mira muy bonito, muy llamativo Amigos aquí presentando otra nuevamente un nuevo estilo que estoy haciendo de cedro Están viendo amigos como se mira el acabado, las patas son light beige, las patas son así como curviaditas Y acá estamos viendo estas, las bancas como están hechas, light beige Aquí la llevamos, es algo rústico, ahí se mira Pues aquí le dejamos aquí como unas bolitas acá, algo que se vea algo bonito, verdad que eso es lo que le da vista al acabado Y acá, a ver si te volteas para este lado, este lado aquí para que mire Bueno amigos, ya estamos mostrando estas mesas que hacemos verdad, no mostré al principio como lo hicimos pero Las personas que hacen mesas pues ya saben como hacer una mesa de este estilo verdad Pero el próximo video a mi voy a mostrar como se hace una mesa de estas con cuatro patas La hemos estado haciendo con bases de fierro, pero lo hemos hecho de pura madera todo, las patas de pura madera Y espero amigos que les guste este video, que se suscriba a mi canal Amigos apoyen mis videos amigos, suscriben, compartan, no se te olvide, antes de ver el video suscríbete amigos Hasta la próxima, chao chao Chau Chau